¡Hola amigos! ¿Cómo están? Qué bueno que nos encontremos un día más aquí en la cocina de todos ustedes. Hoy en nuestra sección de queques vamos a hacer el queque moreno de naranja. Uno más para nuestra colección de queques secos. Así que vamos a Cristal Supermercado para ver qué necesitamos. Para nuestro queque necesitamos dos tazas de pasas, una caja de mermelada de naranja de 300 gramos, media taza de jugo de naranja, media taza de triple sec lisano, dos tazas de tapa de dulce rallada, una cucharada de cáscara de naranja, tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharaditas de bicarbonato, una cucharadita de canela, 250 gramos de margarina, tres huevos y una cucharadita de vainilla. Bueno vamos a iniciar entonces primero por el paso de las pastas. Serían dos tazas de pasas que vamos a poner al calor con una cajita de mermelada de naranja que es de 300 gramos más o menos, casi una taza, media taza de jugo de naranja, tengo también licor de naranja o triple sec de licor lisano, ya les he contado que son los licores que yo les recomiendo porque son excelentes y además muy buenos precios. Pueden llamar al teléfono que ven aquí en pantalla o también a nuestra oficina y con mucho gusto les indicamos en cuál licorera los consigue. Media taza. Muy bien, hemos usado mermelada, jugo de naranja y licor de naranja. Todo esto lo vamos a hervir con, vean que rico, acá tengo dos tazas de tapa de dulce rallada. Y vamos a ponerle también una cucharada de ralladura de cáscara de naranja. De naranja, perdón. Creo que voy muy rápido, yo ahorita les repito. El jugo de naranja lo pueden obtener de esta misma naranja que raya la cáscara, aquí exprime la media taza que necesitamos para la receta, ¿verdad? Muy bien. Y esto lo vamos a dejar hervir unos 5 minutos. Entonces vamos a recortar. Dos tazas de pasas, una caja de mermelada de naranja de 300 gramos, tenemos también media taza de jugo de naranja, media taza de triple sec o licor de naranja, las dos tazas de tapa de dulce y la cucharada de ralladura de cáscara de naranja. Siempre que utilizamos estos ingredientes como la tapa de dulce, me gusta recordarles que en Costa Rica la conocemos como tapa de dulce, pero en otros países así se dice. Bueno, la tapa dulce en Costa Rica la conocemos muchísimo, es un producto muy típico, pero en otros países es conocida como panela, raspadura, rapadura, papelón, piloncillo, chancaca, atado o atado dulce y empanizado, así, sin D, empanizado, eso creo que es en las Islas Canarias. Bueno, ahora vamos con los ingredientes secos. Necesitamos harina, polvo de hornear, bicarbonato y canela. Vamos a cernir. Tres tazas de harina. Con dos cucharaditas de polvo de hornear. Es un queso pesado, ¿verdad? Porque tiene bastantes pastas, así que le vamos a poner también dos cucharaditas de bicarbonato. Y una cucharadita de canela. Esto lo mezclamos. Y ahora cernimos. Muy bien. Así tendríamos estos pasos adelantados. Aquí tenemos los ingredientes secos cernidos. Y quiero que vean cómo van las pastas. Vean qué delicia, cómo se está haciendo esta miel de pastas aquí. Eran cinco minutos, así que ya lo puedo apartar del calor. Así se va refrescando un poquito. Y nos vamos en este momento, a una pausa con Euromovilia. Vamos a una pausa con Euromovilia. Calidad, diseño y distensión. Bueno, amigos, quiero enseñarles este batidor picador multiusos, que es una cosa que nos quita mucho el trabajo en la cocina. Primero voy a hacer unos huevos, voy a batir unos huevos, para hacer un omelette. Y, ¿cómo se llama? Aquí lo servimos. Bueno, aquí ahora vamos a sacarle, ya después que se lavó la lechuga, lo vamos a usar este otro implemento, y vamos a ponerle aquí, y hacer lo mismo. Entonces, al hacerle así, vean cómo le sacamos el agua, le logramos sacar todo el agua, vean el agua aquí, entiende dónde quedó, ¿verdad? El otro uso es para picar cebolla, para picar chile dulce, para picar apio. Entonces, aquí lo que hacemos es que le ponemos las cuchillas, que fácil se pica todo. Ok. Acuérdense que esto lo pueden pedir a la oficina, y llamando al 22, 25, 40, 50. Vean qué fácil quedó, picada la cebolla, picado el chile dulce, ya no más llorar, ya no más, ¿cómo se llama? Que le vuelvan uno a las manos y todo, ya con esto es muy fácil. Llamen, pídanlo, porque tenemos apenas 20, de estos, ¿cómo se llama? juegos. Viviana's Collection, nuestro nuevo proyecto que junto a ustedes hemos creado, nuestra tienda virtual de visitería y accesorios. Pueden conseguir todos los collares que yo utilizo en el programa, entre otros estilos más, y se los llevaremos hasta su casa, o donde usted lo prefiera. También pueden verlos físicamente en nuestras oficinas con cita previa. Recuerden llamar al 22, 25, 40, 50, si alguno les gusta, o bien encargarlos desde nuestra página. Todas las semanas tendremos estilos nuevos y a precios muy económicos. Lo mejor de la moda en Viviana's Collection. Quiero contarles que en Cristal Supermercado, ustedes encuentran todos los electrodomésticos ideales para nuestra cocina, como estos que están viendo a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado cuenta con una gran trayectoria, y ofrece productos de calidad a los consumidores a un precio justo. Además, es una empresa 100% costarricense. Recuerden, Cristal Supermercado de la Pox en Curiabat, 800 metros al sur. También les voy a recordar el teléfono, 22-83-6344. ¿Verdad que todos tenemos problemas en algún momento en nuestra casa, de que se nos taqueó la pila, el lavatorio, el baño? Bueno, a mí me acaba de pasar en mi cocina, y les cuento que quedé muy satisfecha, con la empresa Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. Ellos son especialistas en destaqueo de tuberías, de fregaderos, de, como les dije, de baños, de pilas, de tuberías en general. También tienen limpieza de trampas de grasa, construcción de drenajes y mucho más. Pueden llamar y hacer un presupuesto sin compromiso al 8590-4465. Ahí lo están viendo. Recuerden, Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. Porque yo los utilicé en mi casa, se los recomiendo. Visite Euromobilia y conozca más sobre ellos. Diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso. Doctora Fallas, me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez, en mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo, y también el cuello. Perfecto. De hecho, la oxigenación, yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores, pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando conforme va pasando el tiempo. Consisten pequeñas inyeccioncitas, chiquititas, de un gas de dióxido de carbono, el mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración. ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta, chiquillos. Aprovechen, porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación. Si marca 2280-2222. Claro, porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Quiero compartir con ustedes la celebración que le hicimos en familia a Carlos en su cumpleaños. Fuimos invitados por el restaurante Andiamola en Santana. Quiero contarles que es un lugar donde pueden disfrutar de la comida italiana tradicional en un ambiente súper acogedor y muy elegante, siendo a su vez casual y familiar como lo están viendo. Andiamola es versátil, es un lugar para un almuerzo ejecutivo, para disfrutar de una comida en familia o, por qué no, ir en una cita romántica. Aunque no fue mi caso porque fui con toda la familia. Su amplia capacidad y servicio personalizado lo hace ideal para recibir grupos y disfrutar ocasiones especiales. Ellos tienen la visión de rescatar la cuchara italiana, donde la alta calidad de los productos es el protagonista de todos los platos. Recuerden hacer sus reservaciones en Santana al 2282-7879, pero también se encuentran entre ríos, pueden llamar al 2272-1838. Bueno, ahora sí, continuamos con nuestro queque moreno de naranja. Vean lo que voy a hacer ahora. Ya teníamos la miel de pasas, tenemos los ingredientes secos cernidos, entonces ahora voy a poner a batir 230 gramos, o sea, dos barras de mantequilla. También pueden usar margarina que serían 250 gramos. Esto lo vamos a batir. No le vamos a poner azúcar porque ya la tenemos en las pasas, ¿verdad? Vamos a agregarle tres huevos. Le ponemos de una vez una cucharadita de vainilla y esto lo vamos a batir por 5 minutos más o menos. Pero antes voy a raspar el tazón porque ahí estoy viendo que toda la mantequilla se ha pegado al tazón. Así que suspendemos un momentito y raspamos. Continuando batiendo por, como les dije, 5 minutos o hasta que creen. Vamos entonces a una pizca de motivación. La aventura más maravillosa no es llenar de sueños nuestras vidas, sino de hacer de cada momento algo tan fuera de lo común que parezca un sueño a la hora de recordarlo. Bueno, ahora sí, ya la mantequilla cremó. Entonces vamos a bajar a la velocidad de la batidora para comenzar a agregar los ingredientes secos. Los agregamos en forma continua. Y ahora vamos a agregar la miel que habíamos hecho de pasas, ¿verdad? Puede estar un poquito tibia, que va a quedar más rica. Y mejor, con el permiso de ustedes, la voy a hacer así. Por aquí tengo el molde de Viviana que está engrasado. Forrado el fondo con papel encerado. Vuelto a engrasar y enharinar. Vamos a batir, como les dije, tan solo a unir toda la pasta. El horno lo tengo ya a 350 grados. Y vamos a llevar nuestro queque aproximadamente por una hora. Vertemos en el molde. Es importante raspar el tazón bien al fondo porque se ha quedado ahí un poquitillo de harina o mantequilla. Ahora sí, lo quitemos por acá. Bueno, yo lo llevo al horno. Vamos a la pausa y ya regresamos. Todas podemos tener manos de princesa, como nos las merecemos. Con Kiss Beauty and Aesthetic Center, les recomiendo que pidan su cita. Pueden tener esmaltado opi, esmaltado opi semipermanente, gel color y efecto espejo. Recuerden que Kiss Beauty and Aesthetic Center está localizado en el Mall San Pedro, en el primer piso al final del pasillo principal. Pueden hacer su cita llamando al 4031 1115. O bien, escribiendo al WhatsApp 7188 7067. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple C que es el licor de naranja y curazao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos. Que yo siempre utilizo las cremas Lizano. Pueden conseguirlas llamando al 2441 4545. Ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien, pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas Lizano. Les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus pedidos del mejor queque de chocolate, el queque de chocolate bárbara. Es muy sabroso, muy grande y lo pueden pedir al 2225 4050. Recuerden que es un queque de chocolate relleno de dulce de leche. Ahí lo están viendo. 2225 4050 para sus pedidos o bien visiten su página de Facebook, queque de chocolate bárbara. Es importante que todos sepamos sobre etiqueta y protocolo. Quiero contarles que la agencia Imagination de Karina Ramos está ofreciendo este curso. Es una charla con un máster en Relaciones Públicas, que es profesor universitario también de Relaciones Públicas y Etiqueta Protocolo. La charla incluye la parte social y la etiqueta en la mesa. Después de eso, también les ofrecen una cata de vinos con su respectivo maridaje. Importantísimo. Para solicitar información o inscribirse, pueden hacerlo por medio de la página de Facebook Imagination Agency o bien llamando al teléfono 83 93 98 37. Ustedes saben que debemos estar muy pendientes, que nuestra casa, nuestra cocina, nuestras oficinas siempre estén libres de plagas. Por eso, quiero recomendarles Tecniplagas Escazú. Ellos realizan un manejo integrado de plagas como insectos, roedores, murciélagos y más. Son muy responsables y muy efectivos. Quiero contarles los teléfonos. En San José pueden llamar al 24 16 25 01. Y también tienen una sucursal en Punta Arenas, que es el 26 60 09 24. Recuerden muy bien, Tecniplagas Escazú es la que nosotros les recomendamos. Quiero recomendarles especialmente ópticas Vitra, donde la atenderán como en casa, como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro y ya tenemos nuestros lentes nuevos, gracias a ópticas Vitra. Pueden llamar al 40 35 81 00 porque tienen muchos locales y estoy segura que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Curreabat, en Cartago, en Concepción, en Sabanilla y en San Sebastián, en Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 40 35 81 00. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 22 40 54 95 o al 83 92 6963. Hola, ¿cómo está? Vengo de DRIPS y nos llegó una raspadora de hielo increíble. Usted puede hacer smoothies, granizados, postres o qué sé yo, unos cocteles para esta Navidad. Y funciona así. Ponemos poquito hielo, poquito, acomodamos siguiendo las guías del producto y cerramos. ¿Y quiere ver lo fácil que es? Si desea hacerse un granizado, vea que fácil. Esta Navidad puede regalar una raspadora de hielo. Hay cosas que debe saber. No puede encenderla más de un minuto. Tiene que dejarla descansar porque es de uso doméstico. ¿Qué le parece? Un granizado así de fácil. Usted puede hacerse sus granizados cocteles o smoothies y además puede conseguir miles de panillos para decorar sus platos y sus cocteles esta Navidad. Como estos que vienen ya con cuchara, para que se pueda comer su granizado en forma correcta. Ya sabe, DRIPS, cuatro tiendas para usted. En San José, en la avenida segunda, San Pedro, Pavas y Liberia. Visítenos. Bueno, vea, así sale el queque del horno. Lo están viendo. Lo dejamos enfriar dentro del molde y ya en el momento de servir. Entonces ahora sí, ya está frío. Pasamos una espátula alrededor, también en el centro donde está la corona. Volcamos. Vean que lindo que queda, bastante alto. Y muy, muy sabroso. Y por eso se llama moreno, porque queda con este color que se lo da a la tapa de dulce. Bueno, así les parece. Ahora vamos al repaso de la receta. Euromovilia, siempre pensando en nosotros, nos presenta el repaso de la receta del día de hoy. Hoy preparamos un queque moreno de naranja. Lo primero que hacemos es como una miel de pasas. Vamos a poner al calor dos tazas de pasas. Una caja mermelada de naranja de 300 gramos. Media taza de jugo de naranja. Media taza triple C con licor de naranja de lisano. Y dos tazas de tapa de dulce rallada con una cucharada de cáscara de naranja. Todo esto lo llevamos al calor. Lo vamos a hervir aproximadamente unos cinco minutos, eso sí, a calor bajo. Por otro lado, cernimos tres tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear y dos cucharaditas de bicarbonato. Ah, bueno, y también una cucharadita de canela. Apartamos. Luego tenemos 250 gramos de margarina, que la vamos a batir con tres huevos. Y una cucharadita de vainilla. Esto lo batimos cinco minutos o hasta cremar. Luego agregamos los ingredientes secos. Y por último la miel de pasos, ¿verdad? Que puede estar aún tibia. Tenemos el horno precalentando a 350 grados. Y también el molde de corona ancha, el molde viviana de 14 tazas de capacidad, que está engrasado. Porrado el fondo con papel encerado, volvemos a engrasar y enharinar. Ahí vertemos la mezcla y vamos a hornear por una hora. Al salir del horno, lo sacamos, dejamos enfriar dentro del molde. Y en el momento de servir, pasamos una espátula y desmoldamos. ¿Y qué les parece si ahora vamos a Cristal Supermercado a revisar la lista de ingredientes? Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado, la mejor opción. Para nuestro queque necesitamos dos tazas de pasas, una caja de mermelada de naranja de 300 gramos, media taza de jugo de naranja, media taza de triple sec lisano, dos tazas de tapa de dulce rallada, una cucharada de cáscara de naranja, tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharaditas de bicarbonato, una cucharadita de canela, 250 gramos de margarina, tres huevos y una cucharadita de vainilla. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Les recuerdo visitar nuestra página Vivianas Collection, donde consiguen toda nuestra línea de accesorios como el collar, que ando el día de hoy, es en un color blanco, lindísimo, es ideal para el día, también en la noche, depende del vestido, o me encanta para usar en la playa. Así que ahí lo consiguen. Ustedes lo ponen en la foto, ¿qué quieren es? Y nos estamos comunicando por mensaje privado, para llevárselos hasta donde ustedes nos indican, o bien si quieren venir aquí a ver todos los collares. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que disfruten mucho su queque moreno de naranja. Queridos los colmes, bendiciones, se cuidan mucho, se portan muy bien y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.